La lectura del libro de Ezequiel, un libro extraordinario y como título le hemos puesto misericordia en medio del juicio. Sí, porque es un libro en algunos aspectos pesado por cuanto habla de muchos juicios en contra de Israel, el pueblo de Dios, pero también en contra de otras naciones y muchas veces la gente se intimida a leer este tipo de libros y prefiere brincarlos, pero aún en ello vamos a encontrar el amor de Dios y por eso es que le hemos titulado así misericordia en medio del juicio, porque aún en los momentos más complicados que tú puedas tener en tu vida, en donde sientes que estás pasando por el horno de fuego, por la vara de la corrección, por el juicio de Dios, porque algo en tu vida no está funcionando y reconoce eso, te das cuenta que en algún momento te saliste del orden y la voluntad de Dios y que estás pagando las consecuencias de tu pecado, aún en ello verás el amor de Dios. Ese es el reto y el desafío que vamos a tener para leer este libro y que mi oración es para que Dios te revele su amor y su misericordia aplicada a tu corazón. Que Dios te bendiga.